Más rápido, más rápido todavía. Vete caminando más rápido, al principio pasos rápidos y luego zancadas más grandes. ¡Ten uno! ¡Ten uno! ¡Está bien! ¡Vale, se te quita el mare! ¡Ve a tocar! ¡He intentado tocar! ¡Uuuh! ¡Vale, que te he tenido flipa! ¡Pero si me lo pegué, me lo pegué! ¡Vale, me he pegado muy tiempo para arriba! ¡Uuuh! ¡Este es mejor que se haga feliz!